Que logremos que los que hoy son una mayoría ajustada, porque la ley se aprobó con 262 diputados de 500 que se necesitaban. Es decir, les costó mucho trabajo, tuvieron que corromper diputados, tuvieron que forzar mucho las cosas. Apenas con 12 diputados les alcanzó para votar a favor de esta ley de seguridad interior. Comprendiendo eso sabemos que estamos muy cerca, porque logramos convencer a muchos diputados del PAN, a muchos diputados de otros partidos que inicialmente estaban a favor de la ley y que los logramos convencer de votar en contra. Incluso el legado del calderonismo le propinamos una derrota cultural. Yo concibo la política como una disputa cultural, como una disputa por las ideas y como una disputa por las agendas. Y cuando iniciamos esta legislatura, la mayoría del PAN estaba en la agenda calderonista de militarizar el país, de hacer una guerra que ha costado millones de dólares.